Dios les bendiga a todos, saludos, les saluda a su hermano y amigo en Cristo, Luis René Sierra en otra edición más del programa Cápsulas, el fin ya viene y yo creo que este video será un video muy especial que usted me tiene que ayudar a compartirlo, estamos en alerta roja, alerta máxima, las alarmas de guerra están sonando a nivel mundial entre Rusia y Ucrania, como los dos protagonistas de esta nueva guerra que se ha desatado allá en esta zona geográfica entre estos dos países, así que yo creo que es tiempo de despertar, Jesucristo lo profetizó, Mateo 24 está muy claro, oiréis de guerra, de rumores, de guerra y habrá guerras y este es el comienzo, sabemos que Rusia y China también como aliados tienen los ánimos caldeados contra esta nación de los Estados Unidos, así que tambores de guerra por todas partes, muchos lugares del mundo, entre República Dominicana y Haití, masacres terribles lo que está sucediendo a nivel mundial, terrorismo por todas partes, en todo África y en muchos otros lugares del mundo y ahora tenemos el comienzo de esta guerra donde ya Rusia ha hecho una invasión y el presidente Vladimir Putin ha dado la orden y también su homólogo, el presidente de Ucrania ha dicho que también abran fuego y que no importando lo que suceda se defiendan aunque haya pérdidas humanas y ya han habido muertos, mire lo que nos dice esta noticia, clave de la guerra entre Rusia y Ucrania, cuál es el origen del conflicto, vamos a ver lo que nos dice este video por acá, que nos dice este video por acá, que nos dice este video por acá, entonces podemos ver claramente lo que nos dijo aquí el presidente Vladimir Putin, que ha ordenado este jueves, lo dice aquí podemos verlo claramente, que el presidente Vladimir Putin ha ordenado este jueves atacar el Donbass, el líder ruso ha defendido en su mensaje que los enfrentamientos entre las fuerzas ucranianas y rusas son inevitables y solo una cuestión de tiempo, la expansión de la OTAN y el desarrollo militar del territorio de Ucrania por parte de la alianza es inaceptable para Rusia, ha firmado el jefe del Kremlin, como nos dice aquí la noticia las claves de la guerra entre Rusia y Ucrania, así que, ¿qué esperas para despertar? míralo con tus propios ojos, ya esto está sucediendo, señal inequívoca cumplida de que el fin se acerca, ábrele tu corazón a Cristo, cree en el Señor Jesucristo dice la palabra y serás salvo tú y toda tu casa, el fin se acerca, Jesús viene ya, pero todavía la puerta de la salvación está abierta para ti y para tu familia, entra hoy, que mañana podría ser tarde, Dios te bendiga, suscríbete si no te has suscrito, comparte este video, que le dé la vuelta al mundo y que todos sepan que la palabra de Dios es verdadera y que las señales que habló Cristo se están cumpliendo al pie de la letra, Dios te bendiga y no olvides que Jesús viene ya.